Buenas tardes amigos, esto es una transmisión oficial, actividades del Presidente de la República, Martín Vizcarra, desde Cañete, en el punto se encuentra nuestra compañera Marielena Guayasco. Marielena, te escuchamos, buenas tardes. Buenas tardes, efectivamente ha llegado el Presidente de la República, Martín Vizcarra, hasta el río Cañete. Este está ubicado a la altura del kilómetro 150 de la antigua Panamericana Sur, en la provincia de Cañete, en la región de Lima, provincias. El Jefe de Estado se encuentra en este momento saludando a los pobladores, él en unos momentos va a supervisar las obras de limpieza y descomatación del río Cañete, que se ha ejecutado en estos últimos meses para prevenir posibles desbordes. El Jefe de Estado se encuentra acompañado en esta actividad con el Director Ejecutivo para la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios. También se encuentran presentes autoridades de la región de Lima, provincias. El Jefe de Estado está en estos momentos desplazándose por las laderas del río Cañete, y se encuentra en estos momentos con los pobladores, quien en estos momentos le están realizando un exegio al mandatario. Quien, hay que recordar, cuando era Ministro de Transporte, estuvo en este lugar disponiendo de obras en el proceso de reconstrucción con cambios. Hoy, estas obras se han culminado y van a beneficiar a la población en lo que respecta a la protección de los numerosos moradores de esta zona, específicamente del centro poblado menor Santa Teresa. En estos momentos, ellos han salido de sus viviendas al enterarse que venía el mandatario para ver estas obras, y se encuentran en estos momentos recibiendo al Jefe de Estado, quien está conversando con los moradores de esta zona del poblado menor Santa Teresa. Estamos seguiendo al mandatario lo que se produce aquí en Cañete, que es el pisco y también el vino. Son productos de la zona que están en estos momentos los pobladores recibiendo al Jefe de Estado, quien se desplaza conjuntamente con la comitiva hasta otro punto de esta zona del río Cañete, supervisando las obras del río que se han culminado. Hablamos de 27 kilómetros de río que se han trabajado en estos últimos meses, realizando también el ensanchamiento del río. En algunos casos se ha ensanchado a 198 metros y otros en 260 metros de ancho. Esto con el fin de evitar posibles desbordes en épocas de lluvias, tal como ocurrió el año pasado por las fuertes lluvias que inundaron estos terrenos de cultivo de esta zona de Cañete. El Jefe de Estado continúa saludando a las autoridades que se encuentran presentes en este lugar. Damos inicio a la supervisión de las obras culminadas de descolmatación del río Cañete. Nos acompaña esta mañana el director de Reconstrucción con Cambios, señor Edgar Quispe. La ministra de Salud, señora Silvia Pesat. El gobierno regional de Lima y provincia, señor Nelson Chuy. El director regional de Agricultura, señor Luis Jiménez. ¿Para quiénes pido un voto de aplauso? A continuación, palabras del gobernador regional de Lima y provincia, señor Nelson Chuy. En palabras del gobernador regional de Lima y provincia, Nelson Chuy. Un saludo muy especial a usted, señor presidente de la República. Bienvenido a Cañete. Está acá parte del pueblo de Cañete que le da la bienvenida a usted, a la ministra de Salud, al señor Quispe de la Reconstrucción, a todos los invitados funcionarios que están presentes el día de hoy. Para nosotros es una gran satisfacción contar con su presencia. Sabemos que cuenta con el apoyo de toda la población y la esperanza. Y la esperanza de todos nosotros porque sabemos que usted conoce bien los pueblos más profundos porque usted ha sido gobernador en su oportunidad, presidente. En esta oportunidad estamos aquí en el río Cañete. Justamente quería manifestar registro, nos apoyó para hacer posible solucionar en tiempo récord lo del puente Clarita. Y hasta ahora está funcionando. Lógicamente esperamos que posteriormente ya en la reconstrucción con cambios, ya Castanjero Quispe, ya se modifique totalmente. Igualmente, uno de los proyectos que todavía no estoy incluido, señor Quispe, ha sido el puente Catapaya en Unahuaná, que también fue consecuencia justamente del niño costero. Tenemos el expediente técnico. Justo el ministro también ya conoce porque en su oportunidad le hablamos. Usted también. Esperemos que pronto se incluya porque ya tiene toda la documentación, el expediente listo para su ejecución. Pero lo que queremos decirles es que aquí, recuerdo que cuando recién aprobaron Cañete y Guaura en una primera etapa, consideraron solamente 60 metros. Y esto tiene más de 200 metros, o cerca de 200 metros. Entonces, era imposible, aquí está el plano, era imposible con esos recursos hacer la integridad de todo el barrido. Y tuvimos que hacerlo con maquinaria propia para que nos alcance. O sea que con los mismos recursos de 60 metros de ancho, hemos hecho cerca de 200. Pero lo hemos hecho con máquina propia y en tres tramos, exacto, ya. Y en tres tramos, en tres tramos hemos empleado nuestra maquinaria. Porque somos quizás la única región que tiene una cantidad de máquinas importante. Tenemos en este momento cerca de 90 máquinas operativas. Entonces, eso nos permite poder trabajar. Hemos trabajado en Mala también. Íbamos a ir a Mala, pero creo que ya se suspendió. En Mala también, acá hemos trabajado 27 kilómetros por más de 14 millones. En Mala también hemos trabajado el 50% que nos dieron ustedes para la parte de Mala. Y con nuestra máquina hemos avanzado 15% más. Entonces, el 65% se ha hecho en Mala. Aquí lo que falta y la población está pidiendo es por lo menos roca al volteo en las zonas más vulnerables. Para los otros ocho ríos que nos dieron, porque tenemos 10 que nos han dado, sí nos han dado para roca al volteo. No dije, acá no. Ni aquí. Pero este está incluido dentro de los cuatro ríos de la clima. Este está trabajado en forma integral. O sea que yo creo que ya hemos hablado con el ingenio Quispe. Cañete está incluido y va a ser considerado un trabajo en forma integral. De tal manera que Cañete, Guaura, Mala y el RIMAC son los cuatro ríos que han sido considerados que se va a trabajar toda la cuenca. Yo lo felicito a usted por esta decisión. También, lógicamente, a la reconstrucción. Porque esto va a permitir que por fin Cañete y algunos ríos de la región Lima tengan la oportunidad de tener un trabajo, una solución integral a lo que es la prevención. Para enrocar, para trabajar, todo lo que considera el estudio. Entonces, hemos quedado que este año avanzaremos una primera etapa. Quizás la roca al volteo en las zonas más vulnerables. Mientras se hace el estudio integral. Yo creo que eso va a permitir que avancemos y de esa manera podamos darle una solución a toda la población que está exigiendo hace muchos años que el trabajo se haga. Y es la gran oportunidad porque ahora se ha presentado precisamente en su gestión. Lo felicitamos por esta forma de trabajar, de salir permanentemente a todas las regiones. La región Lima lo recibe con los brazos abiertos y realmente consideramos y sabemos que usted va a hacer una buena gestión. Un pequeño presente. Nosotros estamos camino al Bicentenario. Estamos camino al Bicentenario. Y sabemos pues que en Guaura se proclama la independencia y acá está el pisco de Cañete. Entonces, hay una buena combinación del norte con el sur. Y por eso hacemos entrega de justamente el balcón igualmente para la ministra también, perdón. Para la ministra también, el balcón. Le entregaremos un pisco también. En este pisco, este pisco sí ha sido hecho cerca del balcón de Guaura y con la uva de Pativilca porque San Martín y Bolívar estuvieron allá. Y también le vamos a entregar un futuro a ustedes de tal manera de que... Pero acá hay una chalina de caral. Este es con hilo de caral. Es el hilo de color. Esto realmente tiene un valor extraordinario. Hay dos, sí. Hay tres. Para usted, señor presidente. Para usted, ministra. Y también para la reconstrucción porque Cañete también se va a ver beneficiado. Ese es el hilo de caral. En esa época, hace 5.000 años ya en Caral, era una civilización y se producía el algodón de colores. Y esta chalina es uno de esos algodones precisamente y por eso el valor histórico y sobre todo de este pequeño presidente. Bueno, señor presidente, bienvenido. Sabemos que usted va a trabajar mucho por la región, por el país. El país espera y confía en usted. A continuación, palabras del director de reconstrucción con cambios, señor Edgar Quispe. Señor presidente de la República, Martín Vizcarra, señor gobernador regional de Lima Provincias, Nelson Chuy, señora ministra de Salud, pobladores y pobladoras que viven a lo largo de esta cuenca del río Cañete. Señor presidente, quiero indicarle que en el marco de las soluciones integrales que se tiene previsto en la reconstrucción con cambios, vamos a intervenir a lo largo de 19 ríos de la costa que permanentemente hacen daño a las poblaciones que viven alrededor de la misma. Vamos a intervenir desde el río Tumbes hasta el río Ica. Por supuesto, Lima no podía estar ausente en esas soluciones integrales. Vamos a trabajar en Lima y por supuesto el río emblemático que es el río Rimac. Vamos a trabajar Guaura, vamos a trabajar el río Cañete, vamos a trabajar el río Mala. Con una solución integral que debe contemplar la mirada de territorio, la mirada de cuenca. De tal manera que niños costeros futuros nunca más hagan daño a las poblaciones que viven alrededor de cada uno de los ríos que están en la costa. Es en ese contexto que ya se ha intervenido como prevención en este río y se tiene previsto tener la solución integral a la misma. Hoy día se cuenta con un perfil de inversión desarrollado por el Ejecutivo y desde luego esto tiene que convertirse en expediente técnico y rápidamente tener la solución integral para este río. Así que señor presidente, esa es la tarea que tenemos que hacer concretamente para el río Cañete en particular. Muchísimas gracias. A continuación, palabras del señor presidente de la república, el señor Martín Vizcarra Cornejo. Muy buenos días o tardes ya a todos los presentes. Estamos aquí en ese afán de conocer directamente los requerimientos y necesidades que se han hecho en el río y ancho de todo el Perú. Por eso coordinamos con el gobernador regional de Lima Provincias para estar aquí para ver cómo van los avances de la reconstrucción. Y aprovechamos adicionalmente ya que estamos en Cañete para ver también cómo va la construcción del hospital regional de Cañete. Ustedes saben que este hospital hace ya varios años se ha empezado a construir y aún no se concluye. Por eso le pedí que amablemente me acompañe la ministra de Salud para hacer una constatación directa, física, en el lugar de cuál era la situación del hospital. Y hemos visto que si bien tiene un buen avance, todavía falta un porcentaje importante que está alrededor del 25 o 30%. Eso es lo que falta todavía. Entonces miren cuántos años ha pasado y aún no se termina. Ya justo el gobernador nos explicaba que es una obra que viene incluso de la gestión anterior, con ciertas deficiencias. Está bien, pero tenemos que dar solución a los problemas. Así la vida son los retos que nos presenta. Encontramos obras con problemas, con deficiencias. Si ha habido irregularidades hay que hacer la denuncia. Y eso vaya por un camino paralelo, la investigación, determinación de los responsables y el castigo. Pero eso no puede dar lugar a que la obra se paralice eternamente y la población no tenga un buen servicio. Estamos aquí con la ministra y estamos pidiendo que nos den el diagnóstico al estado situacional actual. Se ha comprometido el gobernador de dos semanas, en dos semanas, a entregarnos el estado. ¿Qué requiere este hospital de Cañete para concluirlo al 100%? Y nosotros vamos a intervenir colaborando con lo que falta. Pero no podemos colaborar, no podemos dar recursos si es que no sabemos exactamente cuál es el diagnóstico. Entonces, dice, falta un poco de presupuesto para terminar. Este presupuesto, este hospital va a terminar costando incluso más de 200 millones de soles si consideramos todo lo que se ha ido gastando durante los años que han pasado. Está bien, terminémoslo. Pero necesitamos saber, lo que yo le he pedido al gobernador es un estado definitivo. No que hiciéramos que nos diga, falta 10, 15, 20 millones. Hacemos el esfuerzo de sacar de algún sitio del presupuesto público. Le damos y después de 6 meses dice, no, nos falta 5 más. Estamos pidiendo que haga la evaluación exacta. Nosotros queremos terminar este hospital en este año. Yo creo que sí se puede, pero necesitamos la responsabilidad del gobierno regional y nosotros como sector, con la ministra que tiene todo un equipo que está detrás de este tema para asegurar de que se termine y la población pueda acceder a una salud de calidad, que es lo que finalmente queremos. Entonces, estamos ahí trabajando, por eso hemos venido con la ministra para ver el hospital. Y luego estamos aquí, en el río Cañete, que no es la primera vez que vengo. Yo he estado acá, justo ahí, donde ustedes pueden ver, cuando se dio uno de los apoyos del puente Clarita en las avenidas que estuvo el año 2016, y nosotros inmediatamente, coordinando con Provías, trajimos esta estructura para que se pueda nuevamente restablecer el tránsito. Y ahí está funcionando el puente. Claro que también hay que darle una solución definitiva, porque se nota ahí que es algo, si bien la estructura es fuerte, resiste, carga liviana, carga pesada, no hay ningún, pueden ver ahí, resiste, pero de todas maneras tiene que haber una solución integral. También vamos a verla como parte del tratamiento de todo este río Cañete. Y también se ha intervenido ya recuperando la sección, porque cuando entra el río, el río va de lado a lado y va deformando el cauce de río Cañete, y luego, si se queda así, para una próxima avenida, lo que da lugar a los desbordes, con todas las afectaciones a terrenos de cultivo y a zona poblada. Lo que hemos hecho en esta primera etapa es coordinando gobierno nacional con gobierno regional para recuperar el ancho del río. Eso es lo que se hace, la limpieza y también todo el trabajo de descolmatación. Pero acá falta la siguiente etapa, es decir, en los sitios críticos, ponerle una protección, hacer un enrocado, hacer gaviones, o como dice, por lo menos poner rocas de gran tamaño al volteo para que sea el que aguante el golpe dinámico de río. Entonces, eso está conversando con el señor Kispe, responsable de la autoridad de reconstrucción. Ya se tiene el perfil, pero tenemos que apurarnos. No vaya a ser que nos alcance nuevamente la temporada de lluvias y no hayamos protegido las zonas vulnerables con roca, con una defensa ribereña. Eso es lo que estamos trabajando, soluciones integrales. Se empieza por la limpieza, luego va por la defensa ribereña. Y donde se pueda, en la parte alta de la cuenca, hacer algún tipo de represamiento, y eso ya es un trabajo posterior, para que no hayan estas grandes avenidas que afecten todo a su paso. En consecuencia, estamos trabajando. Hoy estamos aquí en Lima Provincia, estamos en Cañete. Mañana nos iremos con todo el equipo de ministros. Nos vamos a la selva peruana, nos vamos a la región Ucayali, nos vamos a la provincia de Purús, que está ya en la frontera con Brasil, la zona más alejada de nuestra Amazonía. Amazonía, ahí estaremos, porque imagínense, si aquí hay necesidades que no son atendidas, que estamos cerquita a Lima, imagínense en esos lugares tan alejados de la capital, cómo están. Y somos autoridad, somos gobiernos para todos los peruanos. Tenemos que atender las necesidades aquí, pero también tenemos que ir a todas las regiones del Perú. Muchas gracias. Hay mucho por hacer en nuestro Perú, pero felizmente hay fuerzas y voluntad para atender todas sus necesidades. Pero para eso tenemos que trabajar juntos con las autoridades regionales, con las autoridades locales, los alcaldes, que también el día de hoy nos acompañan. Juntos, hacer una sola gran fuerza para comenzar a atender todos los problemas. No es fácil, hay que ser perseverantes, pero tengo la confianza que el respaldo de la población, de sus instituciones, podemos gradual y progresivamente atender las necesidades que todos tenemos. Así que muchas gracias y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir recorriendo nuestro plan del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores, en la supervisión que ha realizado las obras de limpieza y descomatación del río Cañete, vamos a conversar con el jefe de Estado en torno a esta actividad. ¿Aquí no más? Tranquilo, buenas. Buenas. Sabemos que usted está trabajando mucho en el tema de la reconstrucción, presidente, justamente visitando estas obras, los ríos. Sí, efectivamente. Como ha dicho, son 19. Los ríos deben tener un tratamiento especial desde Tumbes hasta Ica para poder evitar que cada vez que hay un incremento del caudal genere perjuicios en la población y en los terrenos agrícolas. Entonces, lo que se ha hecho es la primera parte de este esfuerzo que es limpiar los cauces, es decir, hacer la descolmatación de río. Pero si queda ahí, cuando vuelve entre el río, otra vez lo vamos a lograr. Lo que tenemos que hacer, defensa ribereña, que es la siguiente etapa, y luego de la defensa ribereña tenemos que buscar, según sea el caso, si podemos en la parte alta hacer forestación o hacer represas para evitar que esas grandes lluvias generen las descargas y poder incluso almacenar el agua para tenerla en la época que disminuye para fomentar la agricultura. Ese es el trabajo que estamos haciendo y estamos haciendo la evaluación. Hemos estado en Piura, hemos estado en Chiclayo, ahora estamos aquí en Lima, en Cañete, y seguiremos recorriendo toda la zona para ver cómo va avanzando la reconstrucción. Está consultando sobre su visita al Hospital Regional de Cañete donde hay preocupación y donde se está solicitando presupuesto. Sí, está solicitando más presupuesto y nosotros estamos dispuestos a darlo, pero no queremos darlo a ciegas, queremos darlo con un análisis real de lo que falta y eso lo hemos pedido. Está ahí el contratista, está el supervisor, queremos que, dado el monto que ya ha excedido los 200 millones de soles para concluir al 100% del hospital, incluso requiere un informe de la Contraloría General de la República. Entonces le estamos diciendo no hacer las cosas por partes, trabajemos de manera conjunta. ¿Qué dice el contratista? ¿Qué dice el supervisor? ¿Qué dice el gobierno regional? ¿Qué dice la Contraloría? Juntos sacamos un monto y con la ministra estamos dispuestos a afrontar la diferencia, pero que esté bien sustentada, porque queremos que el dinero de los peruanos vaya para la infraestructura, para las obras, pero de manera honesta y transparente. Eso es lo que hemos pedido y con ese esfuerzo tenga la seguridad que vamos a concluir el hospital de Cañeta. ¿Qué es el que aprobó el voto de confianza para el gabinete? ¿Cosultados sobre el voto de confianza aprobado en el gabinete? No, agradecer al Congreso, ustedes saben que es la práctica democrática, está establecido que un nuevo gabinete necesita el respaldo con el voto aprobatorio de confianza del Congreso de la República. Nosotros siempre teníamos fe y optimismo que se iba a dar, porque tenemos planteamientos que van para mejorar el nivel de vida de los peruanos. Cómo combatimos la corrupción, cómo hacemos crecer la economía, cómo generamos progreso, mejorando la salud, la educación, saneamiento básico, todo es lo que ha planteado en casi dos horas ayer el Premier César Villanueva. Después de escuchar a los congresistas, mayoritariamente han dado respaldo a lo que nos obliga a trabajar con mucho esfuerzo para cumplir los compromisos que ayer hemos unido en el Congreso de República. ¿Qué es tan importante que se atienda? Porque también está el tema de la reconstrucción para hacer cambios en la legislación. Efectivamente, nosotros tenemos voluntad, tenemos ganas, sabemos cómo hacer, pero necesitamos herramientas. Y una herramienta es que las leyes sean ágiles en los cumplimientos de los trámites administrativos, especialmente en las obras de reconstrucción cuando tenemos, por ejemplo, una infraestructura que ha sido dañada y que necesita ser repuesta. Eso de ahí ya hemos estudiado nosotros a través de un equipo técnico de la Autoridad de la Reconstrucción, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Vivienda y Saneamiento, del Ministerio de Transportes para sacar una modificación de las normas. Eso queremos que a través de esta facultad legislativa podemos hacerlo rápidamente. Ya se ha presentado ayer mismo, el Premier lo ha presentado, esperemos que lo acoja favorablemente el Congreso de la República con la revisión correspondiente. Queremos, como digo, hacer todo transparentemente, pero que nos den ese respaldo porque queremos trabajar a otra velocidad. Presidente, los gobiernos regionales se quejan de los diversos candados que hay para desarrollar proyectos que ellos están planteando. Precisamente, esta facilidad para hacer obras de reconstrucción no las pedimos nosotros solo para los ministerios. Estamos pidiendo que esa facilidad sea para los gobiernos regionales y también para los municipios, para que todos puedan trabajar más rápido. Pero así como damos facilidades para hacer más rápido la ejecución, también damos facilidades para que Contraloría revise todo. Hacer rápido no significa hacer mal y no hacer de manera oscura las cosas. Queremos hacer rápido todos los proyectos pero de manera absolutamente transparente. Presidente, la bancada oficialista de Peruanos está insistiendo en que usted no solamente presenta la bancada de Peruanos por el cambio que no solo se presenten otras propuestas. la financiación de la financiación de los partidos políticos. Lo ha dicho claramente el Premier ayer en el Congreso. Ha dicho que vamos a presentar una iniciativa de la reforma política precisamente para que los partidos políticos transparenten sus cuentas. Queremos saber que los congresistas y las formas presidenciales que participan en elecciones nos digan de dónde sale el dinero para hacer la campaña transparentemente y que si no lo dice incluso esta sea una responsabilidad penal. Entonces queremos cambiar la política si tenemos que actuar de manera clara. Eso vamos a presentarlo vamos a presentarlo estamos armando este paquete para revisar esos conceptos electorales pero tengan la seguridad que es una prioridad para nuestro gobierno. Vamos a continuar con los contratos petroleros si bien la Contraloría de Luz Verde los pescadores insisten en que esto se deje sin efecto ¿cómo encontrar un punto medio que el gobierno está pensando en dar marcha? Vamos a revisarlo pero vamos a revisarlo con todo nosotros hemos encontrado ya una adjudicación de esos contratos para exploración en petróleos en hidrocarburos el contrato no está firmado porque eso ya correspondía al siguiente paso y ahí es que nosotros asumimos el gobierno entonces lo que hemos hablado con los pescadores es que tengan tranquilidad que no vamos a firmar nosotros el contrato mientras que no esté todo absolutamente claro si encontramos cosas que no tienen justificación no lo firmaremos pero queremos revisarlo primero nosotros con la sociedad civil con los colegios profesionales con las autoridades locales regionales y con los propios interesados como los pescadores no vamos a firmar el contrato mientras que no tengamos claridad al respecto está la adjudicación dada pero aún no hay contrato firmado lo que hemos dicho nosotros es que absolutamente lo que prima aquí en nuestras decisiones es la transparencia y en ese espíritu vamos a revisar minuciosamente la conveniencia o no para el Perú y todos los peruanos de esos contratos y es un día crucial para el deporte nacional ¿qué espera el tribunal de la TAS su fallo por favor yo espero como buen hincha de que el Perú esté bien representado ojalá que Paolo Guerrero también sea parte del equipo de la selección ojalá que así sea pero yo estoy seguro que aquí siendo lo bueno que es el jugador Paolo Guerrero nuestra selección no depende de una persona depende de un equipo nosotros somos igual aquí nosotros somos un equipo de gobierno donde son individualidades que se suman ojalá que Paolo Guerrero sea parte de este gran equipo al cual le tenemos tanta fe de todos los peruanos que nos representen en el mundo declaraciones del presidente Martín Vizcarra en Cañete retornamos con ustedes estudios bueno muchas gracias a nuestra compañera María Elena Guayasco desde Cañete hemos escuchado al presidente de la república quien ha supervisado los trabajos de descolmatación del río Cañete y también la construcción del hospital regional acompañado de la ministra de salud Silvia Pesa con esto despedimos esta transmisión especial para nuestras dos señales TV Perú y TV Noticias 7.3 buenas tardes permiso ¡Gracias!